El octavo punto del orden del día es la propuesta de pronunciamiento número 42, instando a los municipios de Extremadura a aprobar ordenanzas que regulen los incumplimientos de la ciudadanía en relación con sus obligaciones con el padrón municipal, evitando que los inmigrantes ilegales puedan empadronarse, oponerse a la reubicación en el territorio municipal de esto, a inhabilitar cualquier partida presupuestaria dedicada a reubicar inmigrantes ilegales y a establecer la política en materia de cooperación internacional como competencia exclusiva del Gobierno de la Nación. Formulada por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura, el proponente tiene para su defensa un tiempo de diez minutos. Buenas tardes, muchas gracias, señora vicepresidenta. España, como el resto de Europa, está sufriendo una invasión migratoria. Madre, hijo y espíritu santo, que pone en grave riesgo el futuro del continente tal y como lo conocemos, Europa, no Eurabia, con consecuencias directas sobre la convivencia, la seguridad y la prosperidad de todos los europeos. Esta invasión migratoria, madre, está promovida desde Bruselas, que en lugar de apostar por la natalidad y el apoyo a la familia, ha decidido implantar un modelo que promueve la llegada de millones de inmigrantes ilegales. He dicho bien, millones. El felón y ahora también pensador Pedro Sánchez y su… Lo del felón lo he dicho más veces, no sé, pero si es que felón significa traidor y es que desde Fernando VII no ha habido uno como él en la historia de España. Fernando VII para acá. Traidor, traidor, traidor. SEÑORA PRESIDENTA. Tiene su tiempo pausado. Pido respeto a todos los intervinientes de los diferentes grupos parlamentarios. Es la última iniciativa de esta sesión plenaria. Vamos a intentar que no sea un espectáculo como viene sucediendo en otras sesiones plenarias y vamos a comportarnos todos y todas con el respeto que nos merecemos. Así que, por tanto, puede continuar. SEÑOR PRESIDENTE. Obviaré el impresentable que ha dicho el señor socialista… SEÑORA PRESIDENTA. Señor Ferreira. SEÑOR FERREIRA. Ferreira, perdón, sí. ¿Puedo seguir, señoría? Perdón, vicepresidenta. Bueno, decía que el Gobierno de Pedro Sánchez y sus promotores… Son promotores, perdón, de todas estas políticas y del multiculturalismo que sufren directamente muchos españoles, sus barrios y sus ciudades, con el aumento de la inseguridad, precarización de empleo y la entrada de cultura incompatible. Aquí tengo una noticia, por ejemplo, de hace muy poquito que dice que el multiculturalismo en Barcelona hunde a Barcelona porque casi el ochenta por ciento de los delitos fueron cometidos por población extranjera. En España la situación ha superado cualquier límite posible. Hay asociaciones y hay organizaciones que están colaborando activamente con las mafias del tráfico de seres humanos y que hacen negocio con esta tragedia. Otra portada del mundo. Inmigración ilegal, un negocio de treinta y dos mil millones de euros. España debe tomar inmediatamente las medidas necesarias para que nuestras ciudades y nuestros barrios no sean Molenbeck, no sean San Germán o Marsella. La inmigración debe ser controlada, adaptada a las necesidades de España y con voluntad de adaptación. Además de los españoles, los inmigrantes que han llegado a España de forma legal –que los hay y estamos encantados de que vengan– con la intención de trabajar e integrarse también son víctimas de la llegada masiva de los inmigrantes ilegales. El Gobierno de todos estos señores socialistas de ahí ha decidido trasladar sin ningún tipo de control a nuestras ciudades a miles de personas que desconocemos absolutamente todo de ellos, antecedentes penales o voluntad de integración. En Mérida, concretamente, hay 900 de ellos. Nosotros, ya lo saben ustedes, pero se lo reitero, queremos acabar con toda forma de inmigración ilegal. Yo sé que la mayoría de ustedes no, porque creen que a sus hijos no les afectará nunca, pero quizá en alguna ocasión sí que lo hagan. Hay que poner fin a las políticas de efecto llamada que han llevado a miles de personas a jugarse la vida con la complicidad de ONGs que están cobrando y hacen de ellos su modo de vida del sufrimiento con el sufrimiento de los demás. Y debemos trasladar un mensaje claro. Cualquier inmigrante que llegue ilegalmente a España nunca podrá regularizar su situación aquí. En España solo se debería entrar de forma legal, ordenada y con la voluntad de integrarse en nuestra nación. Debemos, además, eliminar todas las ayudas públicas a inmigrantes en situación ilegal y, por supuesto, a las ONG o cualquier entidad que destine fondos a promover, a ayudar y a sostener esta inmigración ilegal y, por supuesto, a endurecer las penas contra las mafias que se lucran de todo ello. No podemos tolerar, asimismo, que ningún Estado, aunque tenga el móvil de Sánchez, promueva oleadas masivas de inmigrantes ni use esta como arma diplomática. España y Europa deberían supeditar cualquier tipo de cooperación internacional al control de los flujos y la lucha contra las mafias que trafican con personas. Hay que reformar la normativa en materia inmigratoria. Pero, mientras esto ocurre, porque es lento, las autoridades deben terminar con el uso fraudulento que se hace de las normas que actualmente están vigentes, porque actualmente se utilizan de manera fraudulenta figuras como el arraigo o el asilo. Y les traigo otra noticia, que seguro que ustedes conocen o no, detenidas 11 marroquíes en Lérida por simular ser víctimas de violencia de género para cobrar ayuda y obtener papeles. Por tanto, estas personas que se encuentran en una situación crítica se ven perjudicadas debido a las mafias del tráfico de personas, a las ONG, a través de un fraude de ley, porque utilizan las leyes para que estas personas que no se encuentran en esta situación se acojan a esta figura con la única motivación de parar los trámites administrativos que deberían desembocar en su expulsión inmediata. Y todo esto, lo crean ustedes o no, que no lo van a creer, los municipios también tienen mucho que decir, porque, aunque no se lo crean, hay alcaldes irresponsables y serviles que ofrecen la tranquilidad de su vecino a cambio de congraciarse con su jefe, como ha ocurrido aquí con el señor Osuna, que ofrece las instituciones de Mérida para la llegada de centenares de inmigrantes pero no dijo ni pío de ofrecer su casa y tampoco dijo ni pío de si los emeritenses estaban de acuerdo o no con ello. Porque no piensen que estas cosas solo pasan en municipios lejos de Extremadura, lejos de aquí. Hace unos meses se hicieron detenciones en relación al empadronamiento de extranjeros en situación irregular aquí mismo, en la provincia de Badajoz y, según la policía, no solo en la capital, sino en otras localidades. Y aquí tienen un titular de Eloy detenido por empadronar extranjeros en situación irregular en municipio extremeño. No creo que Eloy sea sospechoso de ser de la turbomegaesfera facha. Por lo expuesto, pedimos que se inste a todos los municipios de Extremadura a que se inicien los trámites necesarios para la aprobación de ordenanza reguladora del procedimiento sancionador para los incumplimientos en relación con el padrón municipal, que, como es obvio, se están produciendo, con el fin de que los inmigrantes ilegales, las personas que han entrado en este país de manera ilegal, no puedan empadronarse. En segundo lugar, oponerse desde las Administraciones municipales a la reubicación en el territorio de ese municipio de cualquier inmigrante que haya entrado ilegalmente en territorio nacional y no haya pedido protección internacional de ningún tipo. Y, en tercer lugar, oponerse desde las Administraciones municipales a la reubicación en territorio municipal de cualquier inmigrante que haya entrado ilegal o irregularmente en territorio nacional y, si haya solicitado protección internacional, en tanto no se acompañe por el ministerio competente, certificación de haberse realizado el examen pormenorizado de todos los motivos de inadmisión, exclusión y denegación. Y, en cuarto lugar, poner todos los medios necesarios para no habilitar ninguna partida presupuestaria destinada al objeto de la reubicación de inmigrantes ilegales. Por último, también instamos a que, como ocurre con la política exterior y las relaciones institucionales internacionales, disculpen, la política en materia de cooperación internacional, así como todas las ayudas relacionadas con esta, sean exclusivamente competencia del Gobierno de la nación. Nada más. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. A continuación, pasamos al turno de fijación de posiciones. Y, en primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura la señora De Miguel Pérez, por un tiempo de cinco minutos. Gracias, señora vicepresidenta. Pues, señorías, justo ayer el periódico Hoy, en su página 6, condensó a lo mejor y lo peor que tiene esta región. Por un lado estaba nuestra compañera Nerea, una joven que se está jugando la vida por llevar ayuda humanitaria a un pueblo que está siendo masacrado. Y le mueve una profunda solidaridad internacionalista. Y resulta que, en el otro lado de la página, el titular es «Vox pide la expulsión de todos los inmigrantes ilegales del albergue de Mérida». Y recoge, obviamente, la rueda de prensa que dieron ustedes… SEÑORA PRESIDENTA. He pedido respeto para los intervinientes. Si en la anterior intervención para un grupo parlamentario he pedido respeto, seamos corresponsables con el respeto hacia todos los grupos parlamentarios. Puede continuar. Puede continuar, señora. No tiene la palabra y, por lo tanto, no tiene la palabra. Puede continuar, señora de Miguel. SEÑORA DE MIGUEL. Pues, en el otro lado, obviamente, lo que hay es lo peor de nuestra tierra. El racismo, el clasismo, el fascismo de la basura que ustedes presentan hoy aquí. La solidaridad internacionalista frente a su egoísmo, clasista, racista, de unos señores que no le llegan ni a la suela del zapato a mi compañera de Mérida. SEÑOR PELAYO. A la suela del zapato le llega a usted, señor Pelayo. SEÑOR PELAYO. Ni a la suela del zapato. SEÑOR PELAYO. Por segunda vez. SEÑOR PELAYO. Señor Pelayo, lo que ha presentado usted es una basura. SEÑOR PELAYO. Eso es lo que le he dicho. Escuche mejor, ¿no? El secreto del ladrón, que todos son de su condición. Y no, no lo somos. Por suerte, no lo somos. SEÑOR PELAYO. Una pena que no esté aquí la señora Guardiola para preguntarle. Supongo que es por el bochorno de tener que escuchar esta defensa demencial de esta basura. Pero a mí me gustaría saber si ya está satisfecha de que ustedes estén en el Gobierno, criminalizando no solo de esta manera a los inmigrantes, es que ustedes los están deshumanizando, al igual que lo hicieron los nazis con los judíos y al igual que lo está haciendo el Gobierno israelí con los palestinos. Ustedes están deshumanizando a estas personas que vienen simplemente a buscarse un futuro mejor. No creo que esté satisfecha, o sí, a lo mejor, de que esta propuesta esté siendo debatida aquí, una tierra de inmigrantes que debería ser ejemplo de acogida. Pero no se lleven a engaños, señorías. Vox sí quiere inmigrantes, claro que quiere inmigrantes y los necesita, pero los necesita precarios, los necesita sin derechos, los necesita explotados para poder estar trabajando en el campo de sol a sol, para poder estar prostituyéndose en los puticlús, para poder estar de esclavas siete días a la semana, 24 horas al día, cuidando a sus mayores y a sus dependientes. Claro que quiere inmigrantes, pero los quiere despojados de derechos. Ustedes querían brazos, pero llegaron personas y las personas tienen derechos. Si ellos pararan, señor Pelayo, pararía el mundo, porque ellos son los que están sosteniendo el mundo. Si ustedes pararan, ¿saben qué pasaría? Nada. No pasaría nada. Es más, nos darían un favor a los demás. Pero lo que más me puede indignar de esta propuesta, señor Pelayo, es que ustedes con esto están marcando la política migratoria de Europa, porque Partido Popular y Partido Socialista han votado esto mismo en Europa, con el Plan Europeo de Migración y Asilo. Un plan que vulnera absolutamente los derechos humanos. Un plan que elimina y fulmina el derecho al asilo. Así que, hoy no sé qué votarán estos dos partidos. Supongo que votarán en contra, por los pocos aplausos que ustedes han arrancado, pero lo que está claro es que en Europa ustedes dirigen la política migratoria. Y, señoría, las sociedades multiculturales que tanto les molestan a ustedes son sociedades mucho más ricas, mucho más respetuosas, mucho más solidarias y mucho más, bueno, diversas. Y eso no tiene por qué ser nunca, nunca, nunca una cuestión negativa. Al revés. Y, por suerte, señores de Vox, en Mérida la gente no tiene el corazón tan podrido como el suyo. La solidaridad con estos chavales que están en el albergue de Mérida es enorme. Y a mí me gustaría, señor Pelayo, que se acercara hablar con alguno de ellos, que les preguntara por qué han venido, si están huyendo del hambre, si están huyendo de la miseria, si están huyendo de la guerra, para coger un cayuco y poner en peligro su vida. Me gustaría que empatizara mínimamente. Yo no sé en quién le ha educado a usted, en qué colegio se habrá formado, pero yo que lo he hecho en un colegio de monjas le puedo asegurar que a mí las monjas sobre todo me educaron en la compasión. Y ustedes no carecen de la más mínima humanidad y de la más mínima compasión. Ningún ser humano es ilegal y quien pone en peligro la convivencia precisamente son ustedes, con sus denuncias falsas, con sus panfletos de desinformación, con sus jueces corruptos, con sus sicarios que acosan a familias pobres para desalojarlas de sus casas. Ustedes, señorías de Vox, son el mayor peligro para nuestra democracia. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora De Miguel. Turno de fijación de posiciones. En primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura… No, por el Grupo Parlamentario Socialista, por tiempo de cinco minutos, la señora García Ramos. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Miren, para el Partido Socialista la migración es un tema de Estado y siempre que hemos gobernado hemos llevado a cabo políticas migratorias de gran nivel desde el punto de vista humanitario. Porque, aunque resulte evidente, es importante recordar que, cuando hablamos de migración, hablamos de personas. Miren, en España no hay personas ilegales, hay personas en situación administrativa irregular y, en su mayoría, están en circunstancia de marginalidad. La migración es un fenómeno presente desde hace siglos y consecuencia de un mundo globalizado en permanente tensión. Un fenómeno que seguirá en aumento y que debemos entender como una oportunidad y como un desafío, no como un problema, señorías. Debemos buscar esa simbiosis, esa unión entre ellos que están llegando y nosotros, para ser capaces de eliminar por fin esas diferencias y que dejemos de hablar de ellos y de nosotros. Ustedes saben que el padrón es aquello que garantiza el acceso a la sanidad, a la educación, a la vivienda, es decir, a los servicios públicos. Por lo tanto, lo que realmente quiere Vox es que las personas que lleguen de forma irregular no tengan acceso a los servicios básicos. Señorías, durante este año de legislatura Vox, la extrema derecha, ha registrado o defendido en esta casa una decena de iniciativas contra las personas migrantes. Suben a esta tribuna y vomitan discursos de odio, racistas, xenófobos. Sus propuestas son dañinas. Quieren que haya personas de primera y personas de segunda. En su rechazo al migrante hay un componente aporofóbico enorme. Ustedes no rechazan a cualquier extranjero, sino a aquellos que compiten en un mercado laboral precario. Ustedes no tienen un problema con la migración en general. Ustedes tienen un problema con la gente pobre. Así que ya está bien, ya está bien de enfrentar a los de aquí con los de fuera. Ya está bien de afirmar que los migrantes son delincuentes. Ya está bien. Les voy a dar unos datos. Las regiones que más migraciones reciben son Madrid y Cataluña, el 90%, porque vienen por sus aeropuertos. Sin embargo, las migraciones que llevan por el sur, Canarias y Andalucía son poblaciones altamente vulnerables, a las que hay que garantizar un mínimo de protección humanitaria. Ustedes, con su iniciativa, quieren que las personas migrantes no puedan acceder a los servicios públicos para que se vayan o que sean expulsados, cuando lo que tenemos que hacer desde las instituciones es protegerlos y establecer los mecanismos necesarios para que no sigan en situación de marginalidad. Y ahora yo les pregunto, señorías de Vox, ¿de verdad ustedes creen que esta iniciativa va a frenar el fenómeno migratorio? ¿Creen que las personas van a dejar de buscarse una vida mejor? ¿De no querer morir bajo las bombas? ¿De no querer ser víctimas de cualquier tipo de violencia? ¿Lo creen? Pues claro que no. Esto no resuelve nada. Esto es una propuesta cobarde. Cobarde porque dejarían abandonadas, dejarían tiradas a las personas que desesperadas se juegan la vida buscando una mejor. Lo que hay que hacer es ir de cara, afrontarlo. Y eso se hace desde la solidaridad, desde la cooperación y desde las políticas internacionales. Desde la cooperación. Ese dinero que la presidenta María Guardiola ha recortado. La misma presidenta que dijo que no gobernaría con quienes deshumanizan a los inmigrantes y que, por cierto, hoy están en el Gobierno. Señorías de Vox, ¿les sobran las personas migrantes? ¿Les sobran las mujeres? ¿Les sobran los cooperantes? ¿Les sobran los sindicalistas? ¿Quién va detrás? ¿Quién va ahora en su lista negra? Señorías de la extrema derecha, tienen un proyecto demofóbico. Les sobra la migratoria de la libertad del país. Ayer no tuvieron suerte en el Senado, ¿verdad, señor Pelayo Gordillo? Y hoy vienen a ver si cae algo aquí. Termino. Atender el fenómeno migratorio es un ejercicio de solidaridad con España. Que Mérida, una ciudad gobernada por el Partido Socialista, ayude a comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y por Vox en esta cuestión, como Canarias o Andalucía, es patriotismo, pero del bueno, del de verdad. Eso sí es ser español, porque la responsabilidad migratoria debe ser para todos por igual. Igual que todos queremos tener la misma presión fiscal o los mismos recursos para sanidad y educación. ¿Verdad, señorías? Desde luego, los socialistas y las socialistas tenemos claro el modelo de sociedad que queremos. Y las personas migrantes son nuestros vecinos y nuestras vecinas. Nada más. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora García. A continuación, tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, por tiempo de cinco minutos, el señor Sánchez Juliá. SEÑOR SÁNCHEZ JULIÁT. Buenas tardes, señorías. Muchas gracias, presidenta. Hoy venimos a hablar de un tema tremendamente importante, como es la inmigración, con la presión migratoria que tiene ahora nuestro país. Presión migratoria, responsabilidades, cuyo mayor responsable ha decidido cogerse unos días de puente en lugar de afrontar los problemas que tiene España actualmente. Esperemos que estos días le dé para reflexionar y buscar soluciones para esto. No sabemos si pasará por Elbas también, por aquello del patriotismo. Igual sí. Yo quiero dejar algo muy claro, señorías. Extremadura es una tierra solidaria, Extremadura es una tierra de acogida, es una tierra respetuosa y en la que todo el mundo tiene cabida. Lo ha sido, lo es y lo será y nunca va a dejar de serlo. Y lo digo porque quiero disipar cualquier tipo de duda, porque este es el convencimiento tanto de este Grupo Parlamentario como del Gobierno de María Guardiola. Solidaridad con quienes necesitan nuestra ayuda, pero también solidaridad con otras comunidades autónomas que necesitan la ayuda de todos. No como otras, como Cataluña, que ha dicho que no los quiere. Esos que son sus socios de Gobierno, que son muy solidarios para ellos mismos, pero cuando tienen que ser solidarios con el resto de España cerramos las fronteras y cerramos las puertas. Esos son sus socios de Gobierno. Señorías. Álvarez. Tiene algo que decir, señor Álvarez. Le digo por si quiere subir o no lo han dejado hoy. Guardamos la presidenta. Escucha que no se puede usted ni imaginar lo que escucha la presidenta. Y lo escucha todo. Dentro y fuera. Pues sí, señor Fernández. Dentro y fuera. Que para eso está la casa llena de diferentes televisiones, para poder seguir el pleno cuando no estamos aquí o cuando ustedes tampoco están aquí. Guardamos silencio. Respeto al orador y viceversa. Cuando quieras, señor Sánchez. Saludos a todos, incluso a aquellos que nos están escuchando a través de Pegasus. Bueno, veamos. Todo esto que llevo intentando decir y que a algunos les está molestando no me han hecho cinco días de reflexión para decirlo, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que el Gobierno de España tiene que trabajar. Porque lo primero que hay que hacer es trabajar en los países de origen para evitar que esta migración se produzca. Lo siguiente que hay que hacer es reforzar los controles fronterizos. Pero es que también lo que hay que hacer es dotar de medios a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero, además de esto, lo que hay que hacer es garantizar una atención de calidad, huyendo de intentar buscar el titular de la cantidad. Y, para ello, la coordinación con las comunidades autónomas es importante. Pero esa coordinación también se tiene que dar con los ayuntamientos. No puede suceder esto que ha sucedido aquí en Extremadura, donde venían inmigrantes y los ayuntamientos no sabían que el Gobierno de España los estaba trayendo. Donde la Junta de Extremadura se tenía que enterar, cuando ya estaban aquí, de que el Gobierno de España los había traído. Porque la comunidad autónoma está ejerciendo sus responsabilidades tanto en materia sanitaria como en materia educativa. Pero el Gobierno de España decidía hacer política con este tipo de cuestiones. Por lo tanto, señorías, mucha coordinación, muchos más medios y mucha más financiación. Porque, mientras que el Gobierno de María Guardela sí que está cumpliendo con todas sus obligaciones, algunos están intentando hacer política con todo esto. Miren, he dicho antes que hay que primar la calidad de la asistencia, a la cantidad. El Gobierno de Pedro Sánchez decidió convertir un albergue de 200 plazas en un centro de acogida de más de 800 plazas, aquí, en la ciudad de Mérida. Estamos viendo lo que está ocurriendo con testimonios muy duros. Y yo lo que quiero poner de relieve es que son personas. Y lo primero que quiero decir es que a esos testimonios, a esas situaciones, el Gobierno de España tiene que darles soluciones y no irse a reflexionar, señorías. Y quiero acabar ya con la polémica que hemos visto esta semana, donde el señor Quintana y el señor Osuna se estaban peleando que le pongan solución a los problemas que ellos solo están generando, que es lo que tienen que hacer. Por lo tanto, señorías, desde este grupo parlamentario tenemos muy claro que Extremadura sigue siendo solidaria y lo va a seguir siendo, que el Gobierno de María Guardiola va a seguir ejerciendo sus responsabilidades en esta materia y que lo que hay que hacer es poner los medios para seguir frenando que la inmigración ilegal sea una cuestión que no tiene nada que ver con esto, porque tiene mucho que ver. Los medios que hay que poner, como he dicho, es trabajar en el territorio, dotar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de todo lo que sea necesario. Pero, señorías del Grupo Parlamentario Vox, igual que no estamos de acuerdo con la política migratoria del Gobierno de España, no podemos estar de acuerdo con esta propuesta que ustedes aquí nos traen en el día de hoy. Porque, igual que estamos de acuerdo con la política de puertas abiertas de papeles para todos del Partido Socialista, no podemos estar tampoco de acuerdo con una propuesta que dice no a todos, que no nos pone ninguna solución al problema, que, además, intenta meterse en las competencias que tienen los ayuntamientos diciendo cuáles son las ordenanzas que tienen que aprobar y que no aporta, ahora mismo, a nuestro modo de ver, ningún tipo de solución. Nosotros apostamos por una política seria, una política de rigor, una política de altura de miras, que trabaje en el territorio. Porque el problema no empieza cuando un cayuco o una patera llega a nuestras costas. El problema empieza cuando alguien en otro país tiene que verse abocado a un viaje que no sabe si será el último. Nada más y muchísimas gracias. Gracias, señor Sánchez. Cierra el grupo autor de la iniciativa por tiempo de cinco minutos el Grupo Parlamentario Vox Extremadura y, en su nombre, el señor Fernández Calle. Gracias, señora presidenta. Ha constatado que nos espían. Espero que no haya cámara, porque, si no, sería un espectáculo tremendo lo que pasa en esta casa. Señorías, a ustedes no les gusta hablar… Voy a obviar los insultos y esas cosas. Señorías, a ustedes no les gusta hablar de las consecuencias de la inmigración ilegal. Prefieren hacerse ustedes los adalides de la solidaridad y la fraternidad, eso sí, con el dinero de los contribuyentes, claro. Hay una pregunta que me hago. ¿Qué van a hacer ustedes con los 800 de Mérida? ¿Les vamos a mantener de por vida? ¿Les vamos a trasladar a algún hotel? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Le decía que no quieren ni hablar de las consecuencias, porque esas consecuencias, como también les he dicho de momento, las pagan personas. Otro, por ejemplo, noticia. Los extranjeros ya cometen la mitad de los asesinatos de mujeres, 24 de los 49 en 2003. Esto es una información de su ministerio. ¿El ministerio? ¿Falso? Pues se lo dicen ustedes al del periódico, a ver si es falso. Esto quien lo paga es el españolito que está cada día pagando sus impuestos, unos impuestos para que todos ustedes dediquen millones y millones de euros a mantener a personas que han llegado de manera ilegal, darle alojamiento y todo lo que pidan, mientras 12 millones de españoles están en riesgo de pobreza. A ver si esto es mentira también. Esto es de la Agencia EFE, que no es fachosfera, es la Agencia EFE. Treinta y siete por ciento de los extremeños están en riesgo de pobreza y exclusión. Seguimos. Pagan también los más humildes, porque se detraen recursos que deberían llegar a ellos, como los casi 60.000 euros anuales que vale mantener a cada amena. Es más o menos lo que cobra el señor González Fruto. Bueno, el más, porque está aquí arriba. Y no sé si a él le parece que con lo suyo podíamos mantener a uno de estos, ya que usted ha dicho antes que podíamos quitar… Podríamos llegar a un acuerdo entre usted y yo. Seguro que sí, señor González Fruto. Pagan también las consecuencias, porque los inmigrantes ilegales no se van a ir a vivir al lado de las casas de sus señorías. No, no se van a ir a los barrios de los más humildes. Ni sus hijos van a tener que jugar con ellos. Si eso fuera así, otro gallo cantaría. Ustedes nos difaman habitualmente, y se ha podido ver, nos difaman habitualmente… Silencio. Aunque les tengo que decir que la verdad nos importa poco, muy poco. Nos difaman por relacionar aumento de inmigración ilegal con delincuencia. Y, sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional del Gobierno del PSOE califica la inmigración ilegal como una amenaza para la seguridad de la nación. El Departamento suyo, no el nuestro. El suyo. El suyo. Miran ustedes, para otro lado, cuando en España entran 55.000 personas de manera fraudulenta en el último año, que es toda la población de Plasencia y Coria junta, y no sabemos absolutamente nada de ellos, ni de dónde vienen ni qué vida tenían antes. Algunos de ustedes se regodean en los beneficios, como ha dicho la señora de Miguel, de la multiculturalidad, pero yo estoy seguro que no dejarían a sus hijas en lavapiés ni de día ni de noche y menos solas y borrachas volviendo a casa. Otros no se regodean tanto, pero lo cierto es que han votado hace poco la intención de legalizar 500.000 inmigrantes ilegales, e insisto, ninguno de los cuales será su vecino. Señorías del PP, que me parece que no van a apoyar ustedes esta iniciativa, yo creo que jamás habrían soñado ustedes con tener un socio como el que tienen. Nunca. Firme, leal y con una paciencia enorme, pero no infinita. Resumiendo, Vox dice «Bienvenidos los que legalmente llegan a España a trabajar. Bienvenidos los honrados que respetan nuestra cultura, nuestras normas de convivencia, nuestras leyes y entran en nuestra casa llamando a la puerta. Bienvenidos ellos, los demás, billete y para su casa». Muchas gracias. Gracias, señor Fernández. Gracias. Gracias. Gracias.